muy buenas a todos gente que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a un nuevo día a UFC 3 pues si hemos creado no se tenía ganas de hacer a Juan Manuel Márquez no pero antes de meternos de lleno con toda esta vorágine os quiero dar las gracias por el apoyo lógicamente en youtube y en el resto de redes pero especialmente en el día de hoy por el apoyo valga la redundancia en el directo que hice el domingo bueno fuisteis varios los que me seguisteis en twitch aparte de eso pues también estuvimos continuamente hablando echamos un par de peleas online de final champions que por cierto se ganaron fueron peleas bastante intensas tengo el directo lo tengo íntegro si queréis que os lo suba tal cual vale porque si me ve a mí hablando contestando a los que me escribíais y demás pues me lo decís en un comentario abajo de este mismo vídeo si queréis y yo os lo subo en una hora una hora justa de vídeo no pues si queréis me lo comentáis entonces pues muchas gracias por el apoyo en la nueva aventura porque creo que aunque serán directos ocasionales de momento hasta que tenga yo más tiempo pues sí que es verdad que no se me mola yo estoy bastante ilusionado con este proyecto no es una manera también de tener un contacto en directo más que directo con ustedes me gusta me gusta mucho entonces pues lo dicho gracias en definitiva vamos a meternos en la creación de marque de lleno y diréis porque marque pues simplemente porque me estabais pidiendo mucho a julio césar chávez al padre al padre y al hijo me habéis pedido también pero sobre todo al padre tengo que decir que estoy haciéndolo vale estoy haciéndolo y está casi a punto de salir pero de momento no sé lo demás que ha sido el clásico avenate que a mí me entra que digo tengo ganas de hacer a este tiro y se me viene y lo hago y ya está entonces pues espero que me comprendáis también que la inspiración viene o no viene entonces y aquí en este caso pienso que me ha venido vamos a crear a marque yo he estado viendo de nuevo porque bueno aunque marque no vamos a descubrir nada nuevo de su carrera ni mucho menos no sí que es verdad que este boxeador mexicano yo pienso que sorprendió al mundo tras el caos que le hizo a paquiao en su cuarta pelea no cuarta tercero cuarta porque echaron cuatro combates me parece que el primero por decisión fue un empate podríamos decir los dos del medio se los llevó paquiao y el último fue el que se llevó marquez con con una contra brutalísima lo de juego por ahí estarán las imágenes de paquiao boca abajo en el suelo guapísimo de entonces pues vamos a darle caña nombre juan manuel porque todos juntos queda feo queda bastante feo yo lo reconozco pero es que ufs 3 no nos deja ni meterle espacios en el nombre ni guioncito nada entonces yo en vez de poner juan márquez que lo podría haber puesto digo mira juan manuel junto y márquez de apellido no todo esto a mano pero es que es lo que hay espero que en ufs 4 esto se solucione también son pequeños detallitos que iba a decir si hay alguien de y es porque me esté viendo se los podría apuntar no pero me voy a dejar de tonterías porque de momento yo sé que eso es imposible apodo dinamite dinamita márquez vale que además es el suyo apodo redes sociales jm márquez ciudad natal méxico city en méxico edad le puesto 33 años creo que es la edad perfecta para él aquí en el peso lo puesto en peso pluma peso 65 kilos y altura 170 apariencia bueno modelos predefinidos tengo que deciros que he escogido este de aquí el primero vale el primero y le vamos a aplicar bastante el primero si el primero que estaba entre dos y digo mira y le hemos aplicado bastantes modificaciones os explico el pelo cabeza estilo va a ser cuento la fila 1 2 3 4 5 ahora le estaba escuchando hay una música digo no sé a qué se debe bueno pues de la quinta fila el tercero vale color de pelo negro cejas vamos a ponerle el estilo el primero de la segunda fila color de pelo negro vello facial estilo vamos a escoger este de aquí el tercero de la segunda fila color de pelo lógicamente le vamos a poner el negro diréis jaco no me queda igual que te ha quedado a ti un momentito por favor que ahora mismo explico porque estilo del vello corporal nada vale no lleva vello corporal y color de pelo bueno yo le he dejado el que viene por defecto tampoco me preocupa cabeza bueno pues la plantilla que hemos escogido aquí ha sido la primera a mí me venía hay colera me parece que era esta de aquí cuando puse el modelo entonces la primera de todos es la que me he quedado al final vale en esculpir os voy dejando las pestañas os dejo las pestañas dos o tres segunditos y ustedes lo va a ir pillando esta sería la pestaña cabeza frente ojo mejilla orejas nariz me voy a la parte de abajo de nariz ahí mandíbula barbilla boca y labios vale ahí estaría siguiente bueno pues los ojos se los vamos a poner en negro además como creo que mejor le quedan con diferencia vale ojos negros y el cuerpo va a ser el último del todo cintura ancha musculatura definida y en definitiva pues un cuerpo fuerte pero no fino no no es de los más finos sobre todo por la estructura de lo que viene siendo el corre y la cintura y tal bien cuerpo piel le vamos a poner la primera de la segunda fila es el color de piel que necesita mal que si os venís al siguiente vamos lo enseño bueno ya se nos va demasiado oscuro el modelo y si nos vamos a la anterior demasiado claro entonces este es el ideal tatuaje tatuaje le he puesto simplemente tatuaje os explico en la parte de las entradas del pelo mira que se ilumine vale si os dais cuenta bueno podéis copiarlo perfectamente porque además cuando pongáis este tipo de pelo vais a ver como que tiene demasiadas entradas aquí en la cabeza no para lo que sería marques que las tiene que tiene dos entradas no están bien pero pero sí que es verdad que tenemos que disimular un poco y personalizar el estilo predefinido del pelo que nos viene con este corte entonces vamos a meter este en la entrada la capa 1 la capa 2 en la patilla un triángulo invertido capa 3 es exactamente lo mismo pero en el otro lado mirad os lo ilumino ahí veis capa 4 triángulo en la patilla importante no os paséis de longitud del triángulo porque entonces el personaje se va a la venta vale la capa 5 ya nos meteríamos en lo que es perilla vale no se me ilumina por algún extraño motivo pero bueno os lo explico la capa 5 es desde aquí vale de lo que sería la mosca de la perilla hasta abajo con opacidades reducidas como estáis viendo vale y tamaño me parece que es el mínimo el más pequeño que hay bueno no puedo claro no puedo hacer lo que os quería que se iluminase pero bueno ahí vale esa es la capa 5 y la capa 6 es en toda la barbilla de comisura de labio del comisura derecha a izquierda a izquierda a derecha me da igual una sombra vamos a simular lo que es una sombra en la parte de la barbilla que le dé un poquito de cuerpo vale queremos un poco de bello ahí que también se se incorpore bien con lo que viene siendo el resto de la perilla vale eso serían los tatuajes el equipamiento bueno pues los shorts de combate simplemente van a ser unas bermudas largas ahí no vamos a tocar más y los protectores bucales pues le vamos a poner este me gusta me gusta como ha quedado al final creo que ha quedado bastante potente accesorio no le pongo tobillera y es que lo que estaba pensando es que cuando salga el ufs4 le vamos a dar una caña impresionante y ahí ya veréis ya veréis no me quiero adelantar pero tengo bastante bastante high bastantes hay de todas formas ahora que estoy aquí con ustedes quiero probar una cosa creo que esto que voy a hacer es una tontería pero no sé si puede quedar incluso mejor estoy pensando en los tatuajes del pelo no no me convence lo voy a dejar tal y como está le quería quitar un poco de lo que es la entrada por la parte de arriba de la cabeza pero no 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 lo voy a dejar tal y como está mejor me gusta así bien seguimos el equipamiento estaría bueno habilidades vale que habilidades le vamos a poner a marque pues las estadísticas van a ser bueno es golpeador esta sería la pestaña golpeo esta sería la de grappling yo en grappling a los boxeadores habitualmente lo que hago más que nada salvo casos muy concretos es intentar que por lo menos se puedan defender porque si no es que te quedas totalmente expuesto y tampoco mola no fitness y salud bien ventajas bueno pues le he puesto contraataque con puños nivel 3 fluidez nivel 2 manos pesadas nivel 4 precisión láser nivel 5 y vengativo nivel 5 no quiero que se me olvide nada los movimientos no los suelo tocar igual que las provocaciones eso lo sabéis también os he dicho antes en el que me dejéis en los comentarios si queréis que suba el directo del otro día con los combates íntegro un directo de una hora como si queréis que bueno puedo hacer una encuesta no os preocupéis os hago una encuesta aquí en la pestaña comentarios del canal lo acabo de pensar y me decís suelo o no lo suba ya está que os quería comentar a que no os quiero que se me olvide nada vale pero lo de personalidad y movimiento cuando salga la nueva entrega de ufc si queréis también lo podemos personalizar en cada personaje ya lo dejo a vuestra elección por eso me ha salido la pregunta del directo otra vez personalista personalidad personalidad provocaciones perdón y movimiento chris wayne man música de entrada nada por copyright eso es un rollo pero no tiene mala solución la verdad postura de team music le va perfecta provocaciones veis no las toco esto es lo que digo que podemos empezar a plantearnos para el futuro y posición ortodoxo y hasta ahí estaría nuestro juan manuel márquez bueno espero que sinceramente os haya gustado el modelo ya os he dicho que bueno estoy trabajando en chaves y en varios más hay una serie de luchadores como van van dan que lleva un montón de tiempo ahí en el baúl y no salen porque es que no estoy contento como con el resultado que va quedando ya veréis lo mismo lo enseño en un directo y veis como está a la fecha de hoy pero no no me convence porque quiero que se parezca la cara al límite y no no me sale no me sale no o no me motiva o de momento no ha llegado su momento llegará seguro yo estoy seguro porque además quiero sacarlo vale entonces pues poco más gente nada deciros simplemente eso que muchísimas gracias por el apoyo que estoy recibiendo en tanto en instagram como por aquí como como en twitter ahora y en twitter en menor medida pero bueno twitter yo lo uso más que nada modo de bueno para hablar con ustedes directamente por privados y tal así que lo dicho muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo adiós y 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